Música Es completamente redondeado, no tiene aristas La leva del cierre cuando está plegado se apoya directamente sobre el cuadro Entonces aunque reciba un impacto estaría a salvo No es como hasta ahora que cuando se iba a golpe por algún sitio rompía Ahora no tendría algo que romperse Y tampoco hay posibilidad de enganchones con la bolsa, con la ropa Con los dedos, o sea, la potencia lo mismo Una vez plegada la leva queda totalmente apoyada sobre el cuerpo de la potencia Pues si yo digo que le caiga algo encima no le haría dando a la bicicleta Entonces, el plegado se hace al revés que decía antes En lugar de quedarla en manillar por dentro de la bicicleta plegada queda por fuera Digamos que también así se simplifica bastante a la hora de plegarla Por fuera siempre cae y ya está Cuando es por dentro, si está un poquito mal, no te deja cerrar, no engancha el imán Pues bueno, el imán también pues se ha remachado las dos partes para que no se suelte Porque antes sí que eso había pasado que el imán se iba volando y nos quedaba por ahí Y ahora eso se ha solucionado La bicicleta se pliega en lugar de como antes que se cerraba como un compás o como un libro Ahora es un plegado en M Porque queda con una forma de M Entonces digamos que la acción es la misma pero es un poco más simple Una vez que se cerra, ya si queda perfectamente cerrada, no hay que cerrar nada ni nada de eso A la hora de abrir, habría que retirar el saludo Se abre y a la hora de cerrar Se abre, hay que darle un pequeño tironcillo Eso no es un defecto, por lo contrario es algo que se ha buscado para que una vez que la potencia quede cerrada La tija, aunque se quede el cierre abierto, tu puedes seguir circulando con ella sin correr ningún riesgo Porque no tiende a abrirse Antes en cuanto estaba la leva abierta, confías que se podía caerla Bueno, el cierre de arriba también se ha hecho un poquito más grande Y la tija, bueno, el anodizado que lleva es liso, es bastante mejor Se ha trabajado bastante sobre el casquillo El deslizamiento que tiene es muy bueno Antes era un poquito lamentable De momento lo que no tiene es la bomba incorporada Está trabajando sobre una patente nueva Para llevar el acicilio igual que la otra Lo único que va a tener es un récord en la tinta Enganchado de una forma, esto a la ula lancha Le das la vuelta y es para la ula escrita Si no hay que andar con el adaptador Que si se pierdes, que se pierda la vida Y, bueno, fundamentalmente es eso Hay otra serie de detalles que no se ven Que son muy importantes El tema de que el freno voy a detrás Un poco por diferenciación con otras marcas A la hora de plegarla queda también un poquito más suspendido Y es un poquito más rígido Si básicamente puede gustar o no Pero bueno, al menos tampoco lo establezco así no molesta Si no hay que andar con una tinta en la bolsa O cualquier cosa Esto se nota cuando se pliega Que el giro es muy suave Comparado con el que era antes Digamos que antes Lo que era el cuadro de aluminio Con un eje de acero El estado ha metido en dulce de la presión Y no había posibilidad de inalzarlo Ahora tira sobre los rolamientos Los rolamientos pequeños Tenemos el giro cerca sobre bolas Con lo cual el giro es mucho más suave Y en caso de que falle El giro se puede montar completamente Y cambiar por uno o uno Un giro en unos 10 minutos Se lo muestra y se vuelve a montar O simplemente se puede remontar en dulce Y volver a montar el mismo Si se quiere hacer un poco de mantenimiento